Del 1 al 3 de diciembre pasado, diversas manifestaciones artísticas tomaron los alrededores de la Facultad de Artes de la UCR para deleitar a todas las personas que visitaron la edición número 18 de esta feria. Dentro de la oferta de este año destacaron pinturas, grabados, textiles, trabajos en cuero y una gama amplia de creaciones elaboradas por un total de 120 artistas, entre estudiantes, egresados y artesanos de diferentes partes de la capital. La idea de la Feria de las Artes ha sido desde el origen la promoción del trabajo que realizan nuestros estudiantes y docentes a lo largo del año. Normalmente hacemos un proceso de selección que es sumamente riguroso, conformamos un comité asesor de parte de la Escuela de Artes Plásticas en la que se hace una revisión precisa de lo que cada expositor va a presentar en la feria. Desde el punto de vista académico también cumplimos con una serie de objetivos. Que los muchachos tengan la posibilidad de gestionarse, tienen que hacer un proceso de selección como decía antes y eso los obliga también a planificar y administrar sus tiempos de producción, a garantizar que el conjunto de la obra que van a mostrar tiene la misma calidad, preparar algunos materiales de carácter promocional, algo tan simple como una tarjeta de presentación. La feria ya es un referente para la comunidad universitaria en el fin de año y una excelente vitrina para que los estudiantes de Artes de la UCR expongan sus propuestas. Es también un laboratorio para que la comunidad estudiantil aprenda de negocios, de gestión cultural y de trabajo en equipo. Bueno, básicamente lo que muestro es mi proceso y mis series que van desde el rango de la litografía, el grado de metal, la serigrafía que es más comercial y la silografía. Sobre todo yo me dedico a la ilustración, me gusta mucho tocar temas que son la figura humana, el retrato femenino, buscar los temas de, por decirlo así, literatura, cine. Siento que son muy ricos en esa cuestión. La feria de Artes incluyó también el concierto navideño organizado por la rectoría, con la obra El Mesías de Handel, el cual atrajo a gran cantidad de personas, pues cada año las familias enteras llegan a compartir y hasta aprovechan para comprar en esta Feria de las Artes los regalos de Navidad. ¡Gracias!